El partido Acción Nacional, PAN, informó que Juan Carlos Romero Hicks será el próximo coordinador de su grupo en la Cámara de Diputados, mientras que Damián Cepeda coordinará los trabajos en el Senado. Marcelo Torres Cofiño asumió estatutariamente el cargo de presidente nacional del PAN tras la petición de licencia de Damián Cepeda, y así realizó las designaciones en el marco de los estatutes del partido, previa consulta con los próximos diputados y senadores panistas. El dirigente del PAN pidió a los coordinadores trabajar arduamente para mantener a los grupos parlamentarios unidos. Estoy convencido de que los próximos grupos parlamentarios de Acción Nacional están llamados a desempeñar con creatividad e inteligencia el papel de principal fuerza de oposición en México. Una posición constructiva pero al mismo tiempo firme, que apoye todo aquello que sea bueno para el país pero también que señale lo que vaya en contra del interés general, aseguró.Perfiles Romero Hicks, es licenciado en Relaciones Industriales egresado de la Universidad de Guanajuato y tiene dos maestrías, una en Ciencias Sociales y otra en Administración de Negocios en la Southern Oregon University. Además fue rector de la Universidad de Guanajuato, gobernador de Guanajuato, director del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, y senador de la República, recordó el PAN mediante un comunicado. C.P. Davidales es licenciado en Derecho por la Universidad de Sonora y tiene una maestría en Administración de Negocios, MBA, en la Universidad Sanderberg de Arizona y el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. C.P. También ha sido diputado local y federal, donde fungió como presidente de la Comisión de Hacienda, candidato a presidente municipal, secretario general y presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PAN. C.P. Política Monreal denuncia ofensiva postelectoral del PRI y PAN en Estados.